si, aprendo el equilibrio no, no, te dejes que entierre deja... osea, a ver, pongamos los pies y despues espera, pero... porque giró, porque se da hora delante mantenete quieto, mantenete quieto a mi vas a ver adelante solo no, no, pero mantenete quito, mira jajajaj mantenete quieto así boludo no, no te llegue a agarrarlo